Bueno, soy Armando Bustantino, director del INTA de San Pedro y estoy en el INTA desde hace muchos años comencé a trabajar siendo estudiante porque vine a hacer una pasantía luego fui becario y he pasado un poco por todas las etapas de la profesión hasta llegar a esta posición o sea que conozco el trabajo del INTA desde muy adentro y desde muy abajo sobre todo el trabajo en el INTA realmente ha atravesado mi vida y mi vida profesional esto ha determinado que tenga una camiseta puesta que es la de la institución y sobre todo la del Estado la del Estado Nacional porque los trabajadores del Estado nos duele mucho a veces cuando la gente habla muy fácilmente y en forma, digamos, no verdadera sobre la gente que trabaja dentro del Estado porque realmente yo les puedo asegurar que hay gente que deja su vida acá adentro deja su vida en las distintas dependencias ¿por qué? porque entiende este trabajo como un servicio a la comunidad a través de las distintas profesiones que uno pueda tener uno entiende esto desde... solo se puede entender desde la vocación es decir, que uno ha sido convocado para trabajar en algo que realmente siente y pone todo de sí para poder servir a la gente que es, digamos, el destino final de nuestro trabajo y está